hola bienvenidos al canal muchas gracias a los que ya se suscribieron a los que ya pertenecen a esta familia y para ti que te va a salir este vídeo lo más pronto posible ya que tienes tu campanita activada te tengo aquí unos cupones que podrás utilizar al momento de realizar tus compras en línea estos cupones son de walmart te los voy a dejar aquí en el transcurso del vídeo y son dos también te tengo uno de farmacias del ahorro para realizar compras en línea ese aplica está vigente hasta el día 28 de febrero los dos de walmart es a la primera persona que lo utilice si estás pensando en adquirir un teléfono celular es momento de que visites tu tienda electro más cercana ya que tienen muy buenas especiales aquí ya salió nuestro primer código que es para aplicarlo en compras en línea en walmart y te platico un poquito de estos códigos como es que los consigo y como tú también los puedes conseguir para recibir estos códigos sus compras deben ser en línea y pueden ser de tu despensa de línea blanca de videojuegos es decir cualquier compra que tú realices en línea conforme vaya pasando el tiempo y más compras realices tú en línea la cantidad de esa bonificación de ese descuento de ese código que te envía será mayor así que espero que te animes y empieces a utilizar las compras en línea este colchón king size marca spring air tiene muy buen descuento ya que está a solo cinco mil quinientos noventa y nueve de once mil ciento noventa y nueve yo tengo este colchón en mi casa y la verdad duermen muy a gusto está muy cómodo también te sigo platicando un poquito más de las aplicaciones de esas que te comenté ya en vídeos anteriores que es la corner shop que ahorita tiene una promoción te está regalando créditos y la de uber its exactamente está regalando créditos no sé en realidad porque utilicen esta palabra ya que en los términos y condiciones no dice que es como un préstamo sino que es una promoción que ellos tienen y es regalado pero sólo te funcionará si ya tienes tiempo utilizando esta aplicación y te aumentará es decir si utilizas de esto crédito que te llegó por 200 pesos ya lo utilizaste es posteriormente te llegará a 300 y así sucesivamente irá incrementando esto lo están haciendo por el hecho de que ya tiene la gente bastante tiempo utilizando esas aplicaciones y en forma de agradecimiento lo están realizando me sorprendieron los precios de coppel realmente está teniendo muy buenas ofertas últimamente yo por lo general compro lo que son mis tenis en una tienda que es innova sport existen tiendas físicas pero también lo puedes hacer directamente en línea ya que también tiene en ocasiones muy buenas especiales me ha tocado comprar tenis nike y hasta en 300 pesos entonces es muy bueno eso de que compres directamente en línea ya que son muy buenas ofertas pero ahorita coppel también está metiendo muy buenas especiales con esto del calzado y tal vez te preguntes pero porque en línea es más barato que en la tienda física será que el producto que me están enviando es pirata no es original y no no es así recordemos que cuando tienen una tienda física tienen que pagar renta y demás gastos que genera tener una tienda física ya sea que tú busques directamente esa tienda de la que te hablo innova sport o bien después les voy a estar dejando también unas fotitos del calzado que tienen y de las ofertas y lo que más me gusta es que te lo llevan hasta la puerta de tu casa así que no tienes que salir ni nada lo único sí pues estar seguro de la talla de tu calzado este cupón de farmacia del ahorro lo puede utilizar cualquier persona y las veces que guste se estará vigente hasta el 28 de febrero muchas gracias por haber llegado hasta aquí te invito a suscribirte si aún no lo estás activa la campanita para que seas de las primeras personas en ver estos vídeos y aproveches estos códigos que estaré dejando